¡Gloria en Dios! 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 Vamos al primer estudio bíblico, hoy continuamos con este hermosísimo libro sagrado, el libro de los hechos de los apóstoles, es un libro muy bonito que nos enseña el comienzo de esta iglesia, el comienzo de la iglesia de Jesucristo, lo vemos allí en Hechos de los Apóstoles, de verdad pues que la iglesia primitiva, aquella iglesia que se levantó con un avivamiento sobrenatural, un derramamiento del espíritu, el fuego divino, la pasión por Cristo, por las almas, como esa iglesia trabajó. Vamos a seguir viendo, hoy nos vamos al capítulo 3, y hay allí un tremendo milagro que estaremos estudiando el día de hoy. Maher Vance nos da lectura, estudiaremos el capítulo completo, de Hechos de los Apóstoles, el 3. Amén, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro sana a un mendigo cojo, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, ¡Míranos! Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a Jesús, su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. A vosotros negasteis al Santo, al Justo, y pedisteis que os diesen un homicida, y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a éste que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Padre, gracias por tu palabra. Ahora, permite Señor que esta palabra haya vivido en nuestros corazones, y que hoy a través de esta hermosísima lección, seamos edificados en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae discernimiento, utiliza los labios de tu siervo, el doctor Puertas, para hablarnos, no solamente a los que estamos acá presentes, sino a todos los que están en cualquier parte del mundo. Los que vamos a tener participación, los ministros del Señor, que van a compartir, Dios mío, también pon palabra en sus labios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Hoy nos toca algo sumamente emocionante. Diga conmigo, la curación de un cojo. La curación de un cojo. Hay muchos cojos. Se cogen la gloria que le pertenece a Dios, se cogen las primicias, se cogen los diezmos, se cogen el tiempo que es sagrado para Dios. El domingo es el día del Señor. El domingo, mis amados hermanos, lo tomamos para venir a la casa de Dios. Y el sábado, día de descanso, con nuestra familia, para deleitarnos con nuestra esposa, con nuestros hijos, meditando en las cosas de Dios. Un día de descanso. El día de descanso de nosotros, de verdad, de verdad, con el corazón en la mano, y la mano en el corazón, nosotros el domingo, le voy a preguntar, mi Juan, nosotros los ministros descansamos el domingo. Papá, es el día que más trabajamos. Es el día que más trabajamos, porque primero en la mañanita, en la madrugada, hay que levantarse a buscar a Dios, para poder recibir lo que tú vas a dar en la mañana. Luego entonces salimos corriendo, terminar de echarle una ojeada al estudio, terminar de cuadrar algunos versículos por allí, después atender al pueblo, durante la escuela dominical hasta las 12. Cuando ya creemos que estamos listos para salir, tenemos tres, cuatro reuniones ahí, hermanito, que quieren conversar con el pastor. Ahí nos agarran las dos, las tres de la tarde. Cuando vamos a comer, nos están esperando dos más en la casa pastoral. Ay, Dios. De manera que necesitamos descansar un día en la semana. Yo descanso los sábados, yo descanso los sábados, descanso, yo descanso los sábados. El sábado caigo como un aguacate maduro, pa, al lado de mi olfa. Y ahí paso el día, quietecito, quietecito, que no muevo un dedo. Ahí estoy tranquilito, tranquilito, al lado de mi olfa, roncando como un, como un, como un roncador. Yo ronco allí, mis amados hermanos, como un tractor. Y, todo el día, el sábado, descansando al lado de mi olfa. Como no puedo llevar al campo, mi olfa está un poco así, este, en mínimo. Entonces, no, no, no puedo agarrarla. Vámonos para el campo, porque ella se siente mejor, estando ahí, reposadita. Yo me pongo como un palo de escoba, al lado de mi olfa. Y usted dirá, ¿por qué no cuenta eso? Bueno, le cuento eso, porque todo tiene su tiempo. Hay una hora, que le pertenece al Señor, en tu devocional diario. Tú debes incluir, una hora para el Señor, obligatoriamente. Si usted tiene que salir a la mañana, pues levántese un poco antes, para que le dé una hora de devocional al Señor, usted personalmente. Después viene el altar familiar. Si usted no lo puede hacer, porque tuvo que salir un día, deje a su esposa que lo haga. Pero hay que hacer el altar familiar. Es obligatorio. El altar familiar es como la raíz de un árbol. ¿Qué sería de una mata de mango sin raíz, maelito? Papá, se seca totalmente. No tiene por dónde le entren los nutrientes a esa mata. No da fruto, se seca. Ah, y si es una mata de coco. Igualito se seca, papá. Igual. No produce, se seca. Necesitan raíces, para sustentarse, que viene el viento y no lo tumba. ¿Por qué muchos creyentes caen? Porque no hacían altar familiar. No tenían tiempo para leer la palabra de Dios, no tenían tiempo para orar. Mira cómo comienza esta historia tan linda. Diga conmigo, Pedro y Juan. Pedro y Juan. ¿Qué se dice acerca de Pedro y Juan? Subían juntos al templo, a la hora novena, la de la oración. Subían juntos al templo, a la hora novena, la hora de la oración. ¿Cuál es la hora novena? Las tres de la tarde. Ellos acostumbraban orar a las tres de la tarde en el templo. Y aquí dice que Pedro y Juan, no dice que subieron. Si hubiera dicho subieron, es una sola vez. Pero aquí dice que subían. O sea que tenían la costumbre de subir al templo a la hora de la oración. Ellos tenían todos los días una hora de oración a las tres de la tarde. Eso me llama la atención. Porque yo le haría al cielito una pregunta. ¿Cuál es tu hora de oración? ¿Cuándo es que tú te presentas delante del Señor? ¿Y dónde te presentas? ¿Tienes tú algún rincón donde te encuentras con Dios? Aleluya. ¿Tienes un espacio en el día que lo dedicas a tu devocional personal y después con tu familia? Si tú no lo haces, estás en pecado, estás descarriado. Jesucristo le reclamó a Pedro cuando Pedro se le quedó dormido junto con Juan y Jacobo la noche de la agonía allá en el huerto del Jexemaní. Jesucristo vino y los halló durmiendo en la hora que Él les había pedido. Oren, oren, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¡Oren! Y Él avanzó como un tiro de piedra cuarenta metros más allá. Se postró sobre su rostro y oraba con gran agonía, sudaba como gotas de sangre. Y cuando el Señor vino al cabo de una hora, ¿cómo estaban ellos, hermano Argeni, cuando el Señor vino al cabo de una hora, una hora? Roncando, estaban durmiendo, no habían podido velar con el Señor, no habían orado con el Señor, como el Señor le pidió que los acompañaran en oración y estaban durmiendo. Y el Señor le dijo, le digo a Pedro, dejó los otros dos durmiendo, Juan y Jacobo, y le digo a Pedro, ni siquiera una hora, Pedro, ni siquiera una hora has podido velar conmigo, Pedro, Pedro, ni siquiera una hora. tú que dices que estás dispuesto a dar tu vida por mí, tú que dices que no me vas a abandonar, que si todos me abandonan, tú vas a hacerme fiel, Pedro, y no has podido, no has podido orar y velar conmigo durante una hora, no sé a quién Dios le estará hablando, Aleluya. Pero Dios nos está hablando a todos, ni siquiera una hora en el día, de las 24 horas que tiene el día, no podemos darle una hora, una horita, no le podemos dar una horita a Dios. Pedro y Juan aprendieron el secreto de la oración, después que Jesucristo se fue al cielo, pero ellos, amados hermanos, tomaron en serio el misterio de la oración y a la hora puntual, a las 3 de la tarde, subían ellos al templo para encontrarse con Dios. Usted debe tener un rincón en su casa donde personalmente hace su devocional antes que se levante la esposa, antes que se levanten los hijos. Usted como cabeza de hogar, usted es el sacerdote dentro de su pequeña tribu, usted es el sacerdote entre ellos, usted es responsable de que esa gente reciban alimento espiritual. Si ellos no reciben alimento espiritual, usted tendrá que dar cuenta delante de Dios en el día del juicio. No lo olvide. Versículo 2 Dice la Escritura que era traído un hombre cojo de nacimiento, oiga, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Ese hombre enfermo de las piernas tenía, tenía mis amados hermanos, unos familiares sumamente avispados, lo traían todos los días para que pidiera limosna y seguramente que ellos vivían de la limosna que le daban a ese pobre cojo. Oiga, ellos lo traían y venían a recogerlo por la tarde y el hombre con los bolsillos llenos entonces les llevaba a ellos la ración del día. Ellos eran los empleados del cojo. Lo traigo para acá y me lo llevo para allá, lo traigo para acá y me lo llevo para allá. Pero yo sé que cuando viene de allá del templo él trae, él trae algo con que vamos a hacer el mercado de mañana. Vivían, su industria de ellos, su fuente de ingreso era la cojera del cojo. Y dice la escritura, amados hermanos, que este cojo, versículo 4, ¿qué pasó con este cojo? Pedro y Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Este cojo, cuando vio a Pedro y a Juan en el versículo 3, diga conmigo, este cojo, este cojo, cuando vio a Pedro y a Juan, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, que iban a entrar en el templo, ¿qué hacía el cojo cuando vio que Pedro y a Juan, esos dos grandes apóstoles del Señor, allí viene el hermano Juan Luque y viene el hermano Emilio Pérez, el director y el subdirector de la obra. Aquí vienen, se vienen acercando y el cojito estaba ahí, amados hermanos, inmediatamente extendió las dos manos hacia Pedro y hacia Juan. ¿Por qué extendió las manos hacia Pedro y hacia Juan? Él esperaba recibir algo de ellos. Diga conmigo, Pedro con Juan, Pedro con Juan, fijando los ojos en él, fijando los ojos en él, le dijo, ¿cómo le dijo Pedro? fijando los ojos en él, mirándolo, 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 ¿cómo le dijeron Pedro y Juan? ¡Míranos! ¡Míranos! Este hombre, amados hermanos, pedía como un zángano. Usted sabe que el zángano no le ve los ojos al interlocutor. El zángano está hablando contigo y está mirando hacia el suelo. El zángano se echa el sombrero que le tape los ojos y te pide algo, mire, hágame el favor y me presta su reloj, hágame el favor y me presta tanto o cuánto que yo se lo devuelvo puntualmente dentro de una semana, pero no te mira los ojos porque el pícaro, los ojos del zángano bajan, vagan hasta lo último de la tierra. Cuando Pedro y Juan se dieron cuenta que este zángano estaba pidiendo con las manos así, pero con la cabeza escondida, Pedro y Juan inmediatamente, ¿cómo le dijeron, mi Juan? ¡Míranos! 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 ¡Levanta la cara! ¡Levanta la cara! Tú nos estás pidiendo pero no nos estás viendo a nosotros. ¡Levanta la cara! ¡Míranos! ¡Ay, hermano! Este hombre levantó la cara. ¡Ah, oye! Si son Pedro y Juan seguramente que me van a dar algo porque estos son los evangelistas de moda. Pedro predicó y se entregaron tres mil almas. Seguramente que trae una buena ofrenda y ese me va a tirar algo. Y entonces se alegró. Levantó los brazos para recibir algo de ellos. Diga conmigo entonces. Entonces. Él estuvo atento. Él les estuvo atento. Esperando. Esperando. Recibir de ellos. Recibir de ellos. Algo. Él estuvo atento. Esperando recibir de ellos algo. Hay mucha gente atenta a los matutinos. Hay mucha gente atenta al predicador. Hay mucha gente atenta a la radio. Hay mucha gente atenta en la campaña. Hay vecinos que están atentos esperando recibir algo. Algo. Un consejo. Un consejo. Una orientación. Una enseñanza. La gente espera recibir algo en estos matutinos. Tanta gente amados hermanos en los campos. En los taxis. En sus hogares. En el trabajo. En el telefonito móvil. Nos están viendo a través de los móviles. Ustedes pueden ubicarnos en nuestro portal www.obraluzdelmundo.org Sí. Allí en tu teléfono móvil. Si no sabes ubicarnos. Pídele a tus hijitos, a los nietos, que los muchachos saben más que los viejos hoy día de tecnología. Pídele que te metan el internet en tu teléfono de tercera generación. Y allí vas a recibir todos los días algo. Vas a recibir palabra de Dios. Vas a recibir oración. Vas a recibir poder, unción, sabiduría, gracia, conocimiento, discernimiento. ¡Aleluya! Los dones del Espíritu Santo se unirán sobre ti. ¡Ee! 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 Aquel hombre, amados hermanos, extendió los brazos esperando recibir algo. Quizá usted está enfermo en el hospital, en su casa, en algún lugar del mundo y usted dice, ¡qué bueno que me zumbaran una palabra de fe! ¡Qué bueno que me dijeran algo que alimente mi alma! ¿Será que Dios puede ayudarme hoy? Sí, es el propósito de estos matutinos, bendecir a los que están aquí en el cielito primeramente. El Señor nos dio palabra que todo el que se siente en estos santos butacones sale de aquí bendecido. ¡Amén! Y ustedes que están en el cielote, yo quiero decirle que si usted está atento, esperando recibir algo, hoy no será defraudado. ¡Aleluya! Porque Él da y nos da y está dispuesto a darle a usted también que desea. La Biblia dice, ¡Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia! Porque ellos serán saciados. Es usted esa persona que tiene hambre de Dios, pues hoy recibirá palabra de Dios. ¡Bienaventurado! Este matutino, esto está lleno de bendición, papá, en estos matutinos. Esta palabra que Dios nos está dando, yo sé que le está inyectando fe al cielito, al cielote y a mucha gente que nosotros ni nos imaginamos hasta dónde está llegando. Acaba de entrar por aquí Por la puerta del templo Una muchacha en muleta Yo estoy seguro que ella se va de aquí Llena de fe, caminando tranquilo Va a levantar su muleta y se va a ir de aquí Más contenta que el cojo de la hermosa Me corresponden los versículos 6 al 8 Y aquí está el hombre atento Allí nos dejó papá a ese cojo de la hermosa Atento, mirando a Pedro y a Juan Y dice que estaba esperando recibir algo de ellos De la atención que usted le preste De la atención que le prestemos a la palabra de Dios Cuando hay un ministro de Dios Sea un niño, sea un loro, sea un joven, un hombre, un anciano De la atención que le prestemos a la palabra de Dios De eso depende el milagro, la inyección de fe que usted y yo recibimos Aquel hombre, dice la Biblia Que se quedó atento, cerró la boca Quizás dejó la mano extendida Pero quedó allí como petrificado Oyendo, abrió sus ojos y abrió sus oídos Abrió todos sus sentidos para esperar Recibir algo de Pedro y de Juan Ese hombre sabía ciertamente Quienes eran esos dos ministros de Dios Porque muchas veces los vio caminar Y subir a la hora de la oración A el templo Él conocía quien era Pedro y Juan Sabía que eran ministros de Dios Hombres ungidos Hombres de oración Y estoy seguro que él dijo aquí Me llené Me llené con estos dos Porque estos dos son gente de Dios Son gente dadivosa Son gente próspera Son gente bendecida Y además tienen la unción del Espíritu Santo de Dios Y dice en el versículo 6 Más Pedro dijo Sigue la lectura conmigo Estamos estudiando Hechos capítulo 3 Vamos por el versículo 6 Dice más Pedro dijo No tengo plata ni oro Pero lo que tengo Te doy Pedro pensó en la bolsita de la ofrenda Quizás él no era el administrador Y Juan tampoco Juan era el discípulo del amor Si algo le daban a Juan Estoy seguro que Juan lo regalaba Lo repartía Y Pedro era el hombre Sobre cuyos hombros pesaba En la dirección de la iglesia Jesucristo le dijo Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Pedro estaba al frente De la congregación Llevaba Pero no era el administrador Así que la bolsita de Pedro Quizás también estaba media vacía Lo que no estaba vacío Era la fe Y la unción El poder de Dios El poder de la palabra Pedro de una vez le dijo Mira hijo No esperes de mí Dos monedas Tres monedas Cuatro monedas No tengo monedas No tengo ni plata Ni oro No era que no oraba Si no No tengo plata Ni metálico Algo de valor metálico Pero de lo que tengo Te doy Hoy el Señor Te está diciendo a ti lo mismo Usted que está allí Hambriento Sediento De algo Esperando recibir un consejo Esperando recibir una palabra Esperando recibir Un 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 Toque de Dios No tengo plata Ni oro Pero de lo que tengo Te doy En el nombre de Jesús Levántate Dijo Pedro Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Lo mismo te dice el Señor A ti Aquel hombre estaba allí Con las manos Extendidas Esperando recibir Plata Oro Algo De valor metálico Una moneda Pero Pedro Le dio Lo más importante Pedro le dio Una orden espiritual Pedro le dio Algo que le va A durar A este cojo Más Que una moneda Y Dios te está entregando Hoy Una orden también Algo que te va a durar Más que un saco De dólares Yo puedo comenzar aquí A repartir Si tuviera Muchos bolívares fuertes Dólares Yen Bueno Euro Pero eso Se acaba Eso perece Pero lo que estamos dando Desde este estudio De los matutinos Lo que está saliendo A través de las emisoras Es palabra de fe Palabra de unción La misma palabra Que Pedro le dijo al cojo Te la está diciendo Dios A ti en esta mañana En el nombre de Jesucristo De Nazaret Ese Jesucristo Que murió Y resucitó Ese Jesucristo Que levantó los muertos Ese Jesucristo Que multiplicó Los panes Y los peces En el nombre De ese Jesucristo Te decimos Te ordenamos Levántate Y anda Hay mucha gente sentado Hay mucha gente esperando Cómodos En su lugar de comodidad Hay mucha gente Que viene a la iglesia A recibir nada más Y nunca están dispuestos A dar Nunca están dispuestos A accionar en fe A obrar en fe A dar de gracia Lo que de gracia Ha recibido A ti te estoy diciendo En esta mañana Levántate Y anda Hay una unción Sobrenatural Sobre ti Hay palabra de Dios Hay dones espirituales Que tienes que activarlo Tienes que ponerte En pie Porque para predicar El evangelio Para ir por todo el mundo Se necesita gente Que camine Gente de fe Gente que vaya Y los que no pueden salir De su entorno Bueno evangelizan La comunidad Donde están Son testimonios Son gente ungida Son gente que transforma La comunidad Donde están Y con su aporte A la ofrenda misionera También apoyan El trabajo de un misionero De obras como esta La obra que el Señor Nos ha entregado La obra luz del mundo Pedro en ese momento No tenía ni plata Ni oro Pero le dio Lo más importante Le dio una orden espiritual Una palabra de fe Una inyección de fe Le dijo levántate Y anda Y dice la Biblia En el verso 7 Y tomándole por la mano derecha Le levantó Porque hay mucha gente Que se les da la orden Se les da la palabra Pero ellos están esperando Una ayudita Necesitan una ayudita extra Bueno a ti El Señor te está levantando Mi mano no puede llegar hasta allí Pero Dios te está tomando De la mano en este momento Los ángeles del Señor Están allí para decirte Levántate y anda Pedro entendió Que ese individuo Necesitaba una ayuda más Necesitaba una ayudita Así que le tomó de la mano En el nombre de Jesús Ya le había dicho Pero Pedro accionó En fe también Él Le tomó de la mano Y dice Y le levantó Y al momento Se le afirmaron Los pies Y los tobillos Yo creo que hay mucha gente Que Dios le está afirmando Papá Los pies y los tobillos En este momento Gente que estaban Paralíticos espiritualmente Y también Usted que está impedido De caminar Tiene alguna imposibilidad El Señor te está ordenando En este momento Levántate y anda Cuando tú te levantas Y anda Tus pies y tus tobillos Se van a firmar Tus pies y tus tobillos Te van a servir Tus pies y tus tobillos Van a soportar El peso de tu cuerpo Y vas a poder caminar Y andar Y brincar Y alabar a Dios Porque una cosa Me llama la atención Que este hombre Luego de esa ayuda Se levantó Y dice Que se levantó En el fuego Del Pentecostés Ese fuego Acababa de Decaer Sobre la iglesia Y ese fuego Tocó a ese hombre Porque dice la Biblia En el verso 8 Y saltando Se puso en pie Y anduvo Necesitas saltar Necesitas dar un salto La Biblia dice En Cantares He aquí la voz De mi amado Viene saltando Y brincando Sobre los montes Jesucristo Nuestro amado El amado de la iglesia Salta y brinca Ese es Pentecostal Así como nosotros también Yo era bautista Papá siempre dice Que él tenía un hijo Que era bautista Ah sí Me la daba de muy duro Así Cuando los demás Brincaban y saltaban Aunque soy músico Adorador de Dios Bueno me gustaba Así la cosa Como muy solemne Quizás me llené Un poquito de kilos Y me pesaban las rodillas Pero mire He recibido Un toque de Dios Y a partir de que cumplí 40 años Dije no Ahora es el momento Moisés Salió Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Bomba le maelón! Mire Bueno Que Dios bendiga A nuestros hermanos bautistas Los amo en el Señor Tienen una preparación tremenda Pero les invito A que ustedes sean bautistas Como los bautistas De allá del norte Hay una gente Que son bautistas allá Que oran por los enfermos Que brincan Saltan Que corren Que ministran la palabra de Dios Que son llenos del poder Del Espíritu Santo Así como este cojo Ese hombre había pasado Mucho tiempo Allí tirado Pero una vez que recibió El poder de Dios Una transferencia Una inyección de fe Una vez que recibió Esa ayuda de los apóstoles Ese hombre se levantó Y dice Se levantó saltando Y entró en el templo Y dice la Biblia Y saltando Se puso en pie Y anduvo O sea Caminó Y entró con ellos En el templo Andando Y saltando Y alabando a Dios Es necesario Es menester Que usted Se levante En esta mañana No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Hoy Dios Te está dando Una orden Te estamos extendiendo la mano Los ángeles están allí a tu lado Jesucristo está allí Para levantarte De tu mano derecha Para guiarte Para que tú te levantes en fe Para que tú obres Y para que tú comiences A darle la gloria a Dios Que saltes y brinques Como los corderos de la manada Jesucristo Entró a Jerusalén En un pollino de asna Ese pollino Daba un pasito Y saltaba Y así Le gusta a Dios Que lo alaben con alegría Que le sirvan con alegría Que le sirvamos con alegría Hoy Dios te está dando Esa mano No desprecies No dejes a Jesucristo Con la mano extendida Toma la mano Toma la fe del Señor Que te está inyectando Y salta Levántate Salta Y alaba a Dios Aleluya Gloria a Dios 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 Que bendición es este día Ven Bien Bien Me corresponde Los versículos 12 y 13 Dice Y viendo Pedro Esto Respondió Al pueblo Barón israelita ¿Por qué Os maravilláis De esto? ¿O por qué Ponéis los ojos En nosotros Como si fuera Como si por nuestro Poder o piedad Hubiésemos Hecho andar A este El Dios De Abraham De Isa Y de Jacob El Dios De nuestros padres Ha glorificado A su hijo Jesús A quien vosotros Entregasteis Y negasteis Delante de Pilato Cuando este Había resuelto Ponerle en libertad Alabado sea Jesucristo Me gozo con Dios Doy gloria a Dios Lo que hizo Pedro acá Con esta multitud Es lo que siempre Le mano puerta Dice cuando le preguntan ¿Qué vas usted por allí? A poner A Cristo En alto Vamos a lo que vamos A poner A Cristo En alto Este es El principal Objetivo De este canal De televisión De esto matutino Ponemos A Cristo En alto A más nadie Aquí la gloria Es de él De más Nadie Cuando Pedro Vio esa multitud Porque concurrió A él Viendo esa gente Sus milagros Él Les dijo así A los israelitas Esos israelitas Siempre buscan Señales Y señales Y señales Y Pedro Le dijo así No perdió tiempo Le dijo así Oh israelita ¿Por qué ustedes Se maravillan? ¿Por qué se maravillan? ¿Ustedes creen Que nosotros fuimos Los que salamos Este cojo? Nosotros no fuimos ¿Por qué ponen La mirada En nosotros? Esto es una enseñanza Grande amigo y amiga No le ponga La mirada Al hombre Yo no sé Por qué hay gente Que dice que Pedro Fue el primer papa Eso es mentira Pedro dijo No me pongan La mirada a mí Yo no soy Ningún puente Yo no soy Ninguna escalera Yo no soy La puerta Cristo es el puente Cristo es la escalera Cristo es el camino Pongan la mirada A Cristo No a mí No a nosotros No a los que estamos acá Cristo fue El que sanó A este cojo Fue el Señor Jesucristo No le pongan La mirada A los hombres El mismo Pedro Dice No nos pongan La mirada A nosotros Este cojo Lo sanó Fue Cristo No nosotros Yo le digo Al mundo entero No le pongo La mirada A ningún líder Religioso a nivel mundial No le ponga La mirada Porque Imagínese usted La gente La gente que está Sin Cristo Está cojo Y si está cojo Espiritualmente Y le pone La mirada A un hombre Su cojera Se va a aumentar Hasta parar El infierno Lamentándola mucho Acepte a Cristo Que Cristo Nunca cojea Cristo Arregla Y sana A los cojos Espiritualmente Y físicamente No le ponga La mirada A nadie Solamente A Jesucristo Enfatizo eso Pedro dijo No Me ponga La mirada A mí A nosotros Ni mi piedad Ni mi poder Nada Este hombre Lo sanó Fue el Señor Jesucristo También dice El Dios De Abraham El Dios De Isaac El Dios De Jacob Ha glorificado A Jesús Ustedes lo entregaron Lo mataron Pero Dios Lo ha glorificado Eso es lo que hacemos aquí Glorificamos al Señor Toda esta grandeza Que el Pastor Juan Estaba diciendo O sea A mí me preguntaron Un día ¿Por qué ustedes Los del mundista Son retrasados? Son como la edad Juraica ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le dije No se preocupe Dios lo bendiga El versículo dice Honra es pasar por alto La ofensa No, pero dígame ¿Por qué ustedes Son tan retrasados Así en su porte En su carácter? No se preocupe Dios lo bendiga Cristo le ama Varón Somos hermanos en Cristo Pero ¿Por qué son retrasados Ustedes? Bueno Lo voy a decir una cosa Ya que Me están instando Decirte algo Mire Dios nos ha dado Más de 200 radios Dios nos ha dado Como 15 canales De televisión Tenemos 3 páginas web Somos casi Según Google El número 1 En entrada En el buscador Tenemos dirección Internacional En Israel Vamos dos veces Al año A Israel Bueno y eso Que estamos retrasados Le dije eso Y se quedaron callados Y yo le dije así Toda la gloria Es de Dios Toda la gloria Es de Cristo Amén así es Porque el Dios De Abraham El Dios de Jacob El Dios de Isaac No es Dios de muerto Es Dios de vivo Y ahí dice Ahí dice Que Dios Ha glorificado a Jesús Y con toda esta maquinaria Que Dios nos ha dado Simplemente es para glorificar Así es Glorificamos a Cristo A más nadie amigo Aquí te enseñamos A adorar a Cristo A alabar a Cristo A más nadie Aquí no adoramos A Alemano Puerta No adoramos A Alemano Juan No adoramos a nadie Aquí adoramos Alemano Puerta Siempre dice así Toda la gloria Sea de Dios Amén Y es verdad Toda la gloria Es de Dios Y por último Aquí dice que Que Pilato Había resuelto Había resuelto Entregar a Jesucristo Bueno Yo te aconsejo Ahorita amigo Resuélvase usted mismo ¿Cómo se va a resolver? Resuélvase Hoy mismo A salvar su vida Resuelva Rescatar su vida Resuelva Sanar su alma Por la llaga de Cristo Resuelva Resuélvase Hoy mismo Pilato resolvió Entregar a Cristo Según las profecías bíblicas No lo pudo soltar Pero espiritualmente hablando Resuélvase usted Aceptando a Jesucristo Y Dios lo va a cenar Y de todas cojeras Que usted tenga Espiritual o físicamente Cristo te va a levantar Y como ese cojo Dios lo levantó Y usted empezará a alabar Gloria a Dios Y alabar al Señor Porque Cristo te ama Dios te bendiga Y Dios te bendiga Aleluya Dios Gloria a 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 Dios Y pediste a un homicida Y mataste al autor De la vida A quien Dios Resucitó de los muertos De lo cual Nosotros somos testigos Vemos aquí que está Pedro En pie delante del concilio Delante de todos los israelitas Alabado sea Dios Pero levantando a Jesucristo Arriba Es importante Exaltar el nombre del Señor A lo alto Bendito sea Dios Mas vosotros negaste al santo Y al justo Como lo negaron Cuando pidieron a Barrabás A Barrabás Pidieron a Barrabás Y negaron al santo de Israel Bendito sea Dios Mas vosotros negaste al santo de Israel Al justo Y pediste que le dieran homicida Como puede negar ahorita La humanidad El pueblo Cuando piden Aleluya Y no abren su portal No abren aquí Para que vean los matutinos Ahí usted está cerrando una puerta A una bendición En esta mañana Cerve una puerta Para que usted no niegue El santo de Israel Sino que Abra esta portal de bendición Dice el versículo 15 Mataste al autor de la vida A quien Dios Resucitó de los muertos A quien mataron Al autor de la vida Pero es necesario Es necesario que padeciera Por usted y por mi Aleluya Para que tengamos vida Y vida en abundancia Alabado sea Dios Y mataste al autor de la vida A quien Dios Resucitó de los muertos Hay una noticia Y martillamos bastante Esto Semanas atrás Que mi Cristo No está muerto Es una tumba Que está completamente vacía Van dos veces al año Israel Y muestran la tumba No está aquí Ha resucitado Bendito sea Dios Y dice Al cual nosotros Soy testigo Alabado sea Dios Porque somos testigos De la gloria del Señor Hombres de Dios Aleluya Que tienen con testigo Testificando que Cristo Sana y salva Bautiza y da poder Esto es lo que hacía Pedro Delante de un pueblo Delante del pueblo de Israel Testificando De la obra y los milagros Que Dios hacía Así que en esta mañana Prenda su televisor Y usted que espera Ese milagro Bendito sea Dios Cuando levanten Cuando levanten esa oración Crea que Jesucristo Sana y salva Bautiza y da poder Que Dios me les bendiga Amén y Amén Y... 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 ¡Gloria a Dios! 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 Arriba el apellido En presencia De todos vosotros Más Ahora hermanos Sé que por ignorancia Lo habéis hecho Como También vuestros gobernantes Vemos aquí como Dice la palabra del Señor Que este hombre Era conocido La gente Conocían a este hombre Porque tenía mucho tiempo Que lo ponían allí Pero a través de la fe Que él puso En el nombre del Señor Pudo entender Y pudo recibir el milagro Por eso Vemos que Es necesario Creer en Jesucristo Creer en ese nombre La Biblia dice Que en su nombre Echaremos fuera demonios En el nombre de Jesús Porque no hay otro nombre Debajo del cielo Dado a los hombres En quien podamos ser salvos Es a través Del poderoso nombre De Jesús De Nazaret Y una de las cosas Que dice aquí Que Pedro le decía Porque le estaba aclarando A la gente Porque ellos creían Que era Pedro O Juan Los que habían hecho El milagro Le digo no Es a través de la fe En Jesucristo En el nombre de Jesús Que este hombre Ha recibido completa sanidad Está sano Pero yo ahora entiendo Dijo él Que ustedes Por ignorancia Ustedes Y los gobernantes Por ignorancia Crucificaron a Jesús Muchas veces La gente ignora La gente Desconoce No entienden No quieren reconocer Pero aquí Le estamos hablando Le estamos anunciando Para que salga De la ignorancia Puede ser cualquier persona Muchos gobernantes Quieren ignorar a Dios Quieren despreciar al Señor Pero si no Reconocen al Señor Si no reconocen A Jesucristo El Señor dijo Sin mi Nada Podéis hacer Necesitamos a Cristo Como el único Y suficiente Salvador De nuestras almas Que Dios nos bendiga Gloria a Dios 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 Bendito sea el Señor Que emoción Que emoción Se sienta la presencia Del Señor Bien El versículo 18 Dice Pero Dios Ha cumplido Así lo que Había Antes Anunciado Por boca De su profeta Jesucristo Habría De aparecer Así Que Arrepentido Y convertido Para que sean borrados Vuestros pecados Para que venga De la presencia Del Señor Tiempo De refrigerio Bien Estamos acá En el tema Del curación Del cojo Y Nuestro hermano Pedro Explicándoles Por qué Causa Este cojo Estaba sano Fíjense Que aquí Los israelitas Habían puesto Los ojos En Pedro Y en Juan Porque se asombraron De que Tan milagro Se había hecho A través de este hombre Si cuando nosotros Creemos en la palabra Del Señor Dios hará Milagros Hará señales Y prodigios Por Por Acerca de su siervo Acá dice Dice que Pero Dios Habiendo cumplido Vese que el Señor Aquí Pedro Le están Diciéndole A Carlos A los israelitas Que ellos Habían Habían Crucificado al Señor Pero era cumplimiento De la palabra La Biblia dice Que el cielo Y tierra Pasará Pero La palabra De Dios No pasará Entendemos Que hay que reconocer Que todas las cosas Las hace el Señor Hay personas Que le ponen los ojos Habemos Hombres y mujeres Que le ponen los ojos A aquella persona Que a través De ese De ese siervo De ese siervo Se hacen Los milagros Pero no No señor No fui yo Fue Jesucristo Dios Entendemos La palabra Que Pedro Le dice A los discípulos Acá A los israelitas Que deben Arrepentirse Y convertirse Para que vengan Tiempos De refriguerio Tiempos De Dios Tiempos De refriguerio Tiempos De bendición Hoy en día Las personas Van a reconocer Que obra Luz del mundo Dios Está metido Ahí en esa obra Que la presencia De Dios La mano de Dios La gente Están reconociendo Y están viendo Cuando nosotros Cuando a mí me llevaron Me llevaron Para el barrio La Enriquera Hace como Como 13 años Comencé a pastoriar A mi esposa Y a mi tío Porque Los que tenían Se habían descarriado Pero hoy están reconociendo Que la obra Ya en la misión 25 Están en la mano Del Señor Las personas Van a reconocer Así como Reconocían A este A este cojo Que estaba ahí Mendigando Esperando que otro Mascara para él Tragar No Señor Ahorita nosotros Mascamos Y tragamos Porque Dios Está con nosotros ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dios! 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 ¡Dios va a reconocer! ¡Dios me está reconociendo! ¡Dios me está reconociendo! Que hoy Hoy estoy en el tiempo De referir Dios El Señor Nosotros nos hemos arrepentido Y nos hemos convertido Nosotros Antes eran los delincuentes Pero hoy Somos pastores Ministros del Señor Están reconociendo Que hay un Dios Que cambia Están reconociendo Que hay un Dios Que transforma Están reconociendo Que hay un Dios Que perdona Los pecados Así como Pedro Le estaba diciendo Acá estos rebelistas Reconozcan Que el Señor Hizo este milagro No por nosotros Sino porque Cristo de la gloria Que ustedes Crucificaron Yo me contento Cuando Pedro le decía Ese mismo Que a ustedes Crucificaron Así como Hablándolo un poco Gloria a Dios 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 Llegó Manuelito Que el Señor nos bendiga Continuamos con esta enseñanza Donde Pedro Está allí En el pórtico De Salomón Con su tremendo discurso O predicando El mensaje De la palabra Del Señor Para todas Aquellas personas Que se habían acercado A ver aquel milagro Que había sucedido Allí Frente Al pórtico De Salomón El texto Número 20 Dice Y le envíe A Jesucristo Que hoy fue Antes Anunciado O sea el primer texto Dice Le envíe a Jesucristo Al Salvador Del mundo Al Mesías Al que fue Antes Anunciado O sea que no llegó Así Por así Le estaba recordando A todos ellos Igualmente Nosotros le estamos Recordando a todos ustedes Que Jesucristo Antes de venir al mundo Ya había sido Anunciado Tantos años antes Por los santos profetas Había sido anunciado Para que cuando Él llegase Todo aquel Creyese en Él Y el otro texto Dice Todas las cosas Que habló Dios Por los santos profetas Que han sido De los tiempos antiguos A quien de cierto Es necesario Que el cielo Reciba Hasta los tiempos De la restauración De todas las cosas Que habló Por sus santos profetas O sea que los profetas Daniel habló De que iba a venir El Mesías Y ellos Los crucificaron Claro Los romanos Fueron que los crucificaron Pero allí estaban ellos También Dice las escrituras Que los profetas Hablaron Hasta que lo reciba Dios en el cielo Y recibió Después venía La restauración De todas las cosas Le estaba diciendo A Israel Israel va a ser Restaurado Va a llegar su tiempo Donde Israel Va a ser restaurado Pero Por medio Del salvador Del mundo El Mesías Su Mesías Que se llama Jesucristo Que Dios les bendiga Gloria a Dios 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 Continuamos con este Prorecioso matutino Que Dios les bendiga Y que tengan todos Muy buenos días A todos esos televidentes Que nos escuchan Y que nos ven Y que nos escuchan Vamos a leer el versículo 22 Que me toca Y el versículo 23 Porque Moisés Le dijo a los padres El Señor Vuestro Dios Os levantará Profeta Entre vosotros Entre vuestros hermanos Como a mí A ellos A él oiré Y a todas las cosas Que os Hablare Y toda alma Que no oiga Aquel profeta Será Desarraigada Del pueblo Que palabra tan maravillosa Todos conocemos La historia En cual Dios Levantó a Moisés Como gran profeta De Dios Y todos los que Oyeron Aquellas grandes bendiciones Que Dios Le ponía A aquel profeta La gente Recibía bendición Y conocemos La historia Que dice la Biblia De los grandes profetas No solamente Como Moisés Sino como Samuel Como Jeremia Y todos ellos Ahora Aquí hay algo Muy importante Era que Tenían que oír Al gran profeta De Dios Tenían que No solamente oír Al gran profeta De Dios Sino Escuchar bien La palabra Que venía De aquel hombre Y es que Dios No deja La Dios siempre Va a poner Un profeta Dios siempre va a poner La palabra De Dios Para que la gente La escuche Para que le saque Provecho Oiga bien hermanito Estos matutinos Vienen siendo Como un profeta Quiere decir Un instrumento Que Dios Utilizaba Para que la gente Escuchase La palabra De Dios Yo veo Estos matutinos Como un profeta La boca de Dios Quiere decir En otras palabras Estoy diciendo Estoy diciendo Que la boca De Dios Para que la gente Escuche Oiga Mire Dios No está dejando A Venezuela Así sin palabra De Dios Dios a través De estos matutinos Se está abriendo La boca de Dios Para que la gente Escuche Para que la gente Entienda Que estos matutinos Que la palabra De Dios Se sigue extendiendo Cuando el profeta Se levantaba La gente Escuchaba La voz de Dios La gente Entendía La voz de Dios Y oiga Moisés También Le dio A entender A ellos Que el se iría Pero levantaría Otro Aleluya Se levantó La radio Para que se Extendiese La palabra De Dios Se levantan Los matutinos Para que se Siga extendiendo La palabra De Dios Pero esto No se queda Aquí nada más Sino que también En los barcos También en los mares En el aire En la tierra Por las aguas Se sigue extendiendo La palabra De Dios Para que se siga Viendo Las grandes bendiciones Del Señor Dice el segundo Versículo El 23 Dice Y toda alma Que oiga Aquel Que no oiga Perdón Toda alma Que no oiga Aquel profeta Será derraigado Del pueblo Hay que oír La voz de Dios Hay muchos beneficios En la cual En la cual Usted y yo Tenemos Si oímos La voz de Dios En el libro De Deuteronomio Capítulo 28 Allí dice Que si oyeres Oír Oír Atentamente La voz de Dios Si oímos La voz de Dios Hay prosperidad Si oímos La voz de Dios Hay sabiduría Si oímos La voz de Dios Hay temor Si oímos La voz de Dios Hay milagros Mire como le dijo Pedro y Juan Dijo Mírame Pero para que Él solamente Lo mirara Para que oyese Bien Yo siempre he escuchado En las concentraciones El pastor Cuerta Acerca de esa palabra Mírame Que hay que oír Que hay que ver Bien La persona Que está hablando ¿Por qué? Porque allí Se aprende Oiga bien hermanito Y usted que está allí Escuchando Y viendo A través de Luz A través de Luz 102.1 Y a través del canal 37 Escuche La palabra de Dios Para que Tenga bendición Para que sea prosperado Para que su familia Reciba el milagro Y siempre Serás una bendición Porque estás escuchando La palabra De Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios